El satanismo en el Black Model no debe entenderse como una manifestación literal de creencias religiosas, sino más bien como un símbolo y una estética que ha sido utilizada por muchas bandas del género para provocar y desafiar las normas establecidas, así como para expresar sentimientos de rebeldía y antagonismo hacia la sociedad y las religiones predominantes. En los inicios del Black Model en Europa, el movimiento experimentó un enfoque en la oscuridad, la agresión y la confrontación, tanto en la música como en la imagen. Bandas como Magen, Bursum y Darktrone, entre otras, incorporaron temas y simbolismo relacionados con el satanismo, la muerte y la destrucción en su música y estética. El satanismo en el contexto del Black Model a menudo se utilizaba como una herramienta provocativa para cuestionar la moralidad y las instituciones religiosas. Algunas bandas usaban símbolos y referencias satánicas para desafiar y provocar a la sociedad, así como para generar controversia y atención mediática. También estaba en línea con la actitud anticonformista y anti-establishment que caracterizaba a muchas de estas bandas y a sus seguidores. Es importante destacar que, aunque algunas figuras dentro del Black Model podrían haber tenido creencias satánicas personales, el uso del satanismo en la música y la estética del género no necesariamente refleja las creencias religiosas reales de los artistas. En muchos casos, se trataba de una expresión artística y una forma de generar impacto y atención en un mundo en el que la música extrema no siempre recibía reconocimiento. El vínculo entre el satanismo y el Black Metal es un fenómeno complejo que involucra la provocación, la confrontación y la búsqueda de identidad y reconocimiento en un contexto subcultural. El Black Metal ha buscado desde sus inicios desafiar y provocar a la sociedad y a las normas culturales establecidas. El satanismo, al ser un símbolo asociado a lo malévolo y lo contrario a las creencias religiosas predominantes, se convierte en una manera eficaz de generar choque y controversia. El Black Metal ha sido un género que ha abrazado la actitud anticonformista y rebelde. Utilizar el satanismo en su estética y música es una forma de manifestar descontento con las normas sociales y religiosas, y de expresar una resistencia contra las instituciones establecidas. El Black Metal a menudo explora temas oscuros, morbosos y tabúes. El satanismo se ajusta a esta narrativa, ya que se relaciona con elementos considerados oscuros y desafiantes para la moral convencional. Para muchos artistas y bandas, el Black Metal es una forma de expresión artística que permite explorar temas y emociones profundas de una manera visceral. El satanismo puede ser utilizado como una herramienta simbólica para expresar sentimientos de alienación, ira o incluso belleza en el contexto del arte. El satanismo en el Black Metal también ha servido para crear una identidad y una comunidad subculturel única. Los fanáticos del género a menudo se sienten parte de una comunidad que comparte valores y estéticas específicas, y el satanismo puede funcionar como un símbolo unificador. En muchos casos, el satanismo en el Black Metal no es una creencia religiosa real, sino más bien una referencia a la mitología y al simbolismo. Algunas bandas pueden estar interesadas en explorar estas figuras y símbolos como parte de su narrativa artística. El uso del satanismo en el Black Metal es una elección artística y estética que varía entre bandas y artistas individuales. Puede ser motivado por una combinación de deseo de provocación, expresión personal y búsqueda de identidad dentro de la subcultura del Black Metal.